El 22 de diciembre del año 2023, un saludo a todos los compañeros, Presidente de la 17 Hidrológica, un saludo a todos los 17 Presidentes de Hidrológica y entes del Ministerio del Poder Popular de la Atención de las Aguas, los viceministros que se encuentran en esta videoconferencia hoy, viernes 22 de diciembre, bueno, revisando el cierre de año del 1 por 10 del buen gobierno, estamos cerrando con el 85%, por encima del 85% de respuesta a nuestro pueblo en el 1 por 10 del buen gobierno, muy importante, aquí estamos, estamos en el 85.57%, 212.474 casos han sido reportados a través de la aplicación MENAC Línea 58, muy importante, el 1 por 10 del gobierno, en la orden de nuestro Presidente Nicolás Maduro Moro. Estamos cerrando con buenos indicadores el año 2023 y vamos con todos los hierros para el año 2024 en el 1 por 10 del buen gobierno. De esos 212.000 casos, hemos atendido 181.807 casos en proceso pendiente por resolver 30.667 casos para un 85.57%. Bueno, a seguir dando respuesta a nuestro pueblo.